Aquí tiene la pila, tiene como un nacimiento de agua que nunca se seca, el agua aflora de la tierra y aquí vemos que va corriendo y de aquí pues es agua que va cayendo, no es un caudal elevado pero es constante y vemos ahí la pila que era el abrevadero de los animales. ¡Gracias!